Una nueva denuncia. El flamante vocero del presidente regional, abogado Luis Arroyo Guevara, convocó nuevamente a una conferencia de prensa para denunciar que la obra del óvalo que se construirá en Nuevo Chimbote tendría intereses de por medio. Según el abogado de Abierta Ideología Política, el alcalde sureño buscaría favorecer a algunos empresarios con esta construcción, señalando que se pretende omitir a la legislación peruana. Y voy a ser concreto. La semana pasada entre bombos y platillos se ha anunciado la pronta ejecución de un óvalo que supuestamente va a mejorar el acceso del tránsito o del tráfico peatonal y vehicular al distrito. Esta es otra de las fotos. Con una inversión de 7.190.000 nuevos órganos. Luis Arroyo Guevara refirió que esta obra buscaría beneficiar a la Asociación de Vivienda Urbi, facilitándoles el acceso y no dudó en tildar de sinvergüenzas al alcalde neochimbotano. Para el bienestar de la población que lo necesite. El famoso óvalo solo va a beneficiar a Urbi y propiedades. Este famoso óvalo yo sostengo que es la expresión descarada de la más grande sinvergoncería. Y una autoridad solo como Paco Gasco lo puede permitir. En la conferencia a la cual como de costumbre acudieron una gran cantidad de periodistas comandos, el vocero regional reconoció que habría una reducción del cano por parte del Estado, señalando que estas obras perjudicarían a la economía del distrito sureño. Y de ser así, se tiene que priorizar cómo puede ser posible que el alcalde Paco Gasco permita el segundo gran negociado de Urbi al hacerle, a permitir la ejecución de una obra de 7 millones 190 mil que lo vamos a pagar nosotros los vecinos de Nuevo Chimbote y que está poniendo en riesgo financiero. No cabe duda que se vislumbran nuevos enfrentamientos entre los ex candidatos de Cuenta Conmigo, lo cual como de costumbre repercute en el avance de las obras de envergadura para la región. Gracias. 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 Gracias.